Bueno, precisamente en relación con este tema, Juan Manuel Estrada Juárez, ganador del Premio Nacional de los Derechos Humanos, el año pasado presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, la PGR, en contra de 20 funcionarios estatales, entre ellos el Procurador de Justicia, Carlos Navarro, por una presunta participación en el tráfico de niños. El denunciante asegura que hay indicios de que, al menos en un caso, los niños fueron vendidos hasta por 20 mil dólares y que algunos fueron sustraídos de casas hogar.